Bien, revuelta toda la carne con todos los ingredientes Oh, todos los olores en uno solo, pura sabrosura Y de ahí, sin más chiste, ya la salsa de chile seco tiene algo de aceite Si necesitan un poco más de aceite, pues ya es a consideración Cada quien sabe que tanta grasa come Y simple, vamos haciéndola albondiguita Albondiguita, tipos a solo Saludos a mi tía Rosa Parte fundamental de mi aprendizaje en la cocina Tía, un besote, a ver qué día te somos a comer A mi prima Liz, un besote, machi Estamos haciendo una albondiguita chavocha para que vayas a comer Saludos al marido Julián Tráetelo también, sácalo a pasear al joven Se lo merecen, se lo ha ganado Y... École con la albondiguita Esto va a ir sazonado, va a ir bañado en una salsa de tomate Pura albahaca y mucho ajo Al puro estilo italianini ¿A poco no? Papá ¿Para que vayas a raza? Vengan a comer Ya quedó Pau 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 Pau